Amigos de Boxeo de Knockout Informa, estamos aquí con Pepe Gómez. Pepe, un gusto nuevamente tenerte en nuestras cámaras. El día de hoy se presentó lo que viene en sábados de boxe aquí en Televisa. Coméntanos un poco más acerca de esto, por favor. Sí, tenemos mucho trabajo en Quintana Roo. Nuestro esfuerzo por seguir manteniendo a Cancún. Como ya lo dijeron nuestros socios y la gente del equipo de Televisa, los directivos de Televisa, Cancún sigue siendo la plaza más importante del boxeo en el país y esto es muy importante. Yo creo que Cancún, pero ya sobre todo el oasis, ya es el palacio del boxeo porque ese resort donde hacemos estas funciones de boxeo, verdaderamente es un privilegio ir a ella. Hemos trabajado muy fuerte y en ese 2018 el compromiso está muy claro. El compromiso está sobre la mesa, ya está puesto y lo que vamos a hacer es precisamente eso. Vamos a seguir trabajando como lo hemos venido haciendo en los años anteriores. Obviamente nuestros boxeadores que han ido creciendo, han ido avanzando. Veremos en este 2018 que van a empezar a caer esos títulos y se están moviendo las clasificaciones. Gracias a Dios siempre ha sido a favor. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir trabajando desde Cancún con todo nuestro establo, con el equipo de boxeadores, de las empresas promotoras. Se trata de sumar, estamos abiertos a ello y vamos a seguir trabajando fuertemente. Sin lugar a duda un gran equipo de trabajo, el que es Cancún Boxing, haciendo sinergia con Boxing Time de Memorrocha y promociones del pueblo, dándole a la gente las peleas que quieren ver. Y pues se vislumbra un 2018 o este primer trimestre, por lo menos con grandes encuentros. Y en lo personal, ¿qué viene para Cancún Boxing? Bueno, como escuchamos hace un momento, Cancún Boxing se ha consolidado. Y se consolidó Cancún también, como una ciudad del boxeo. Eso es muy importante. Vienen para Cancún Boxing grandes peleas. Así es el acuerdo también con el equipo de trabajo del grupo Oasis. Así es el compromiso con nuestros aficionados. Así es el compromiso que hemos adquirido con esta empresa de televisión, la que es Televisa, y que también es promociones del pueblo, forma parte de ello. Vamos a seguir trabajando en conjunto para precisamente Cancún Boxing siga creciendo y siga siendo esa empresa de boxeo a nivel nacional que esté dando de qué hablar. Que esté dando momentos inolvidables para todos los aficionados. Desde Cancún, en las peleas que transmitimos por las diferentes televisoras. Todas, como bien dijo el señor Sosa, lo que se tenga que hacer para que el aficionado disfrute de estos eventos, lo vamos a hacer. Aliarnos con grandes otras empresas promotoras también, como Sanfer, como Promociones del Pueblo, con Boxing Time, con Golden Boy. Con todos ellos. Con todos ellos vamos a trabajar. Pepe, bueno, es el tema que está en boca de todos en el momento. No se pudo realizar la pelea con Kristen Mijar. Es una pelea de juventud contra experiencia. Lo que a la gente le gusta ver no se pudo dar. Sin embargo, la pelea sí se va a dar en el oasis Cancún. Coméntanos un poco más. ¿Cómo vislumbras tú esto? ¿Qué es lo que pasó? No, son cosas, negociaciones, fechas. También diciembre fue una fecha difícil. Y fue más que nada eso. Creo que por ahí también posiblemente nos faltó más comunicación. Pero finalmente el Alacrán es un gran campeón. Va a defender en casa. Y tenemos que apoyar ese trabajo, sobre todo de un cancúnense. Sin lugar a dudas, sería una pelea que la gente hubiera querido ver. Que estaba muy sonada. No va a ser posible en este momento. Pero ¿qué planes vienen para Mijares? Porque dice que este 2018 va a continuar. ¿Cuántas peleas? Posiblemente sean dos. Esta que va a realizar en Cancún. Y una más que vamos a realizar allá en su tierra. Esas dos son las peleas para Cristian. Y tenemos ahí otras cuestiones para él también como empresa. ¿Cancún Boxing viene a la Ciudad de México? Yo creo que sí. Vendríamos de la mano del señor Osvaldo Quicle. Pues Pepe Gómez, ¿algo más que quieras apuntar para la gente que nos ve? Gracias a todos los amigos de Boxeo de Knockout. Muchas gracias por seguirnos y gracias por todo su apoyo. Pepe Gómez, un placer y mucho gusto. Como siempre, gracias por tus palabras para Boxeo de Knockout de Informa. Al contrario, el placer fue mío. Gracias.